Puente Showbiz. Notas. Entrevistas. Coberturas. Y más. Puente Showbiz. El BIS de los espectáculos. ¿Qué nos tienes esta mañana? Pues tenemos bastante información en el BIS de los espectáculos. Vamos a iniciar primero por noticias que la verdad sí son bastante agradables para mucha parte del público. Y es que la actriz Rebecca Jones, quien a sus 65 años todavía está internada en un hospital en la Ciudad de México, ya fue retirada de terapia intensiva. Esto porque fue ingresada a finales de la semana pasada por una deficiencia pulmonar y neumonía. Entonces, el día de ayer su representante comunicó mediante un boletín de prensa que ya se retiraron antibióticos y sedantes y ya fue trasladada a una habitación regular en el Hospital ABC de la Ciudad de México. Rebecca Jones tiene 65 años y lo importante aquí es que esta enfermedad la atacó severamente porque ella es sobreviviente de cáncer de seno. Entonces, su sistema inmune no está en las óptimas condiciones. Entonces, cualquier cosita que llegue a su cuerpo, pues su cuerpo reacciona de esta manera tan agresiva, ¿no? Que es lo que la terminó mandando al hospital. Afortunadamente, pues se encuentra bien. Afortunadamente, ya mejoró según la información oficial que nos comunica su oficina de prensa. Y también, ella ahorita está participando en una telenovela que se llama Cabo, que es un remake de Sortilegio, que es un remake de Acapulco, Cuerpo y Alma y así nos podemos ir hasta atrás, ¿no? Pero el asunto es que ella, pues desde que fue ingresada al hospital, no ha grabado sus escenas y la telenovela está al aire. Entonces, hasta el día de ayer la información es que todavía aguantan con el material que tienen grabado con ella. No se sabe cuándo se van a reintegrar a las grabaciones porque el ideal también, según la información oficial, es que probablemente la próxima semana ya puede salir del hospital y va a depender mucho también de lo que le indique el médico, de si puede o no regresar al set, por lo mismo de la situación, perdón, de su sistema inmunológico, ¿no? Entonces, hay que estar muy pendientes de la salud de Rebeca Jones y esperemos que se pueda reintegrar a las grabaciones de la telenovela porque tiene bastante público que la sigue, es una actriz bastante reconocida por su trayectoria en telenovelas, tanto en telenovelas como en cine. Y cambiando de información en el visto de los espectáculos también, tenemos un mensaje de una cantante de nombre Carolina Ross. Seguramente ustedes ya la conocen. Vamos a escuchar las palabras de Carolina Ross. Familia de Hermosillo Sonora, los saludo acá su amiga Carolina Ross y estoy muy emocionada y muy agradecida de regresar a su ciudad. Voy a estarles cantando el 18 de noviembre en el Auditorio INAM. Los boletos ya están a la venta en www.xticket.mx y el evento iniciará en punto de las 8 de la noche. Les manda besotes a su amiga Carolina Ross. Ya escuchamos las palabras de Carolina Ross, quien se va a presentar en Hermosillo y próximamente vamos a tener más sorpresas con ella. Y hablando de sorpresas y ya para finalizar con el visto de los espectáculos, a las primeras 5 personas que se comuniquen al WhatsApp de aquí de Proyecto Puente les tenemos una sorpresa y es que el 12 de noviembre se va a realizar en las instalaciones del Expogan. El rodeo, cuernos chuecos, va a haber música, va a haber entretenimiento, va a haber de todo para que se vayan para allá. Lo único que tienen que hacer es enviar un WhatsApp al número 6624-057368 diciendo que quieren que Proyecto Puente los lleve al rodeo. Las primeras 5 personas se van a llevar un paseo doble cada quien.